PONERSE EN FRENTE A LAS DOBINAS PONERSE EN FRENTE A LAS DOBINAS QUE ESTAN RECARGADAS EN EL ARROYO Y VIENE SINTIENDO AHÍ QUE VIENE PEGANDO EN LA ESTRUTURA VIENE PEGANDO EN LA COBERTURA DEL SPINER SI BIEN IMPORTANTE AHÍ ABAJO COMO NO HAY MUCHA LUZ DEL SOL LOS SPINER QUE TRAEN ESTAS HOJAS DE CHAPA DE ORO PUES OBVIAMENTE MARCAN UNA DIFERENCIA AHÍ ABAJO POR ESO ES LA DIFERENCIA Y EL PRECIO APARTE ES QUE VIENE AMARRADOS DE UNA FORMA VAMOS A DECIR ARTESANAL LAS FALDILLAS VIENE ATADAS A MANO Y ESO HACE QUE CON CADA CAPTURA PUES NO SE CAIGAN LAS FALDILLAS PARA ATRÁS OBVIAMENTE EL PRECIO DE UN SPINER DE ESTOS PUES NO ES EL MISMO QUE UN SPINER HECHO EN SERIE PERO AHÍ TIENES YA OTRA OPCIÓN ESTAS SPINER DE LA MARCA BUYA QUE VENEN SUPER REFORZADAS SON UNOS SPINER DESEÑADOS POR JASON CHRISTIE UN PRO QUE OBVIAMENTE TIENE UNA CARRERA MUCHO MUY INTERESANTE EN LOS CIRCUITOS DE BADMASTER Y DE FLW Y DE MAJORLY FISHING HA PESCADO LOS TRES CIRCUITOS GRANOS AHÍ SE VA A VER AHÍ STABA LA LOBINETA RECARGADA EN EL AGOYO Y ESO SI QUIERES LAS RAMAS PERO NO LA DEJAMOS Y LA LEVANTAMOS AQUI PARA PRESENTERSELAS A USTEDES ENTONCES ESTA ES LA DIFERENCIA DE IR HACIENDO TIROS NADA MÁS ASÍ A SABER EXACTAMENTE QUE ES LO QUE ESTAS HACIENDO AHÍ STABA RECARGADA EN LA MARA CURVA EL ARROYO LOBINA PEQUEÑA PERO YA NOS VA MARCANDO YA NOS VA MARCANDO RESULTADO TOSES TAMBIEN DIGO EL SPINER A QUE TENGA A QUE TENGA